Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa El día de hoy continuaremos con la experiencia de Aprendizaje Un Viaje por las Emociones Para ello, papá, mamá o adulto que acompaña al niño Hoy necesitamos que estés atento a las actividades que iremos haciendo y proponiendo ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Hola niños! Camote, ¿pero por qué aullas? Pareces un lobo ¡Hola, hola, hola, Denise! Es que estoy muy triste porque Juanita se fue de viaje a visitar a su tía por unos días y me dejó en casa Su mamá me cuida, pero yo la extraño Extraño a mi Juanita ¡Au! ¡Ay, Camote! Lo siento mucho Ven aquí Déjame abrazarte Yo solo quiero a mi Juanita ¡Au! 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 Ya pronto va a regresar Juanita ¿Sabes? En estos días que permanecemos en casa hay muchos niños que extrañan a sus seres queridos o experiencias como salir a la calle, ir a la escuela, al parque, entre otras ¿Y qué podemos hacer? ¿Viviremos tristes para siempre? ¡No! ¡No, Camote! ¡Claro que no! Te voy a contar algo muy importante sobre las emociones ¡Cuéntame, Denise! Las emociones siempre pasan Todas Porque las emociones siempre cambian Como el agua en el río O las olas del mar Ese es el primer secreto ¡Guau! ¡Uf! 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 ¡Eso me pone más tranquilo, Denise! Sí Y también tienes que saber que hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor cuando estamos tristes ¡Eso me gusta! ¡Uf! 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 ¡Claro, Camote! Y para averiguar qué cosas podemos hacer para alegrarnos Vamos a ver qué está haciendo Sammy ¡Mira! Creo que está con su abuelita ¿Quieren saber qué está haciendo? ¡Sí! Llegó el momento de imaginar y disfrutar Abuelita, ¿qué haces? ¿Por qué pones velas? Ay, Sammy Hoy es el cumpleaños de tu abuelo Enrique Y le estoy haciendo un altarcito Ya se fue hace ocho años Ay, cómo lo extraño Ay, yo no lo conocí, abuelita No, Sammy Falleció hace más de cinco años Antes que tú nacieras Pero estoy segura que te conoce Y que te mira con amor desde donde esté Abuelita, ¿y por qué haces un altar? Es mi manera de celebrar su cumpleaños Y todo lo que vivimos juntos Ay ¿Y por qué suspiras tú, mi Sammy? Ay, es que yo también tengo extrañor Ay, extrañor Esa es una palabra nueva Sí, abuelita A veces me invento palabras Es que yo también extraño Como tú, abuelita Cocó, cocó Parece que la gallinita Cocó también extraña A ver Siéntate aquí, Sammy querida En mis faldas Cuéntame ¿Qué sientes cuando sientes que extrañas? Me siento como... Como triste Triste, abuelita Como que... Quiero estar ahí ¿Ahí dónde? En mi jardín Con mi amiga Julie Ah Quieres estar con la persona que extrañas En el lugar que extrañas Sí ¿Y qué era lo que más te gustaba de tu jardín? Ay, todo, abuelita Todo Es verdad que ahora que estamos en la casa siempre Extrañamos muchas cosas Y nos podemos sentir un poco tristes Sí, abuelita ¿Y tú qué haces cuando extrañas a mi abuelito? Ah, pues Me acuerdo de todas nuestras historias juntos Y doy gracias por todo eso tan bonito que vivimos ¿Quieres que te cuente una historia de tu abuelo? Sí Cuéntame ¡Cacú! Ya Pero cierra tus ojos Para que te imagines todo lo que voy a contarte Ya Hace mucho tiempo Cuando tu abuelo y yo éramos jóvenes No habían todas las formas de comunicación que hay ahora Nadie tenía un teléfono en su casa Y menos un celular Y tu abuelo tenía que viajar por trabajo Lejos Tu abuelo hacía un trabajo muy importante Llevaba los alimentos que se producían aquí en la chacra a las ciudades Y gracias a su trabajo Muchas personas comían y tenían alimentos frescos Pero tenía que pasar a veces semanas, semanas viajando Y yo me quedaba con tu mamá que era una bebé Ay, abuelita Y todo ese tiempo que viajaba el abuelito ¿Tú te quedabas extrañándolo así? ¿Triste? Así es, mi Sammy Y no había celular Pero no estaba triste Porque teníamos un secreto que compartíamos tu abuelo y yo Era como un juego Ay, qué cosa abuelita Todos los días a las nueve de la noche Yo salía y miraba el cielo Todos los días a las nueve de la noche Tu abuelo también salía a mirar el cielo Y los dos sabíamos que estábamos mirando el mismo cielo Y que estábamos así Juntos A pesar de la distancia Ay, qué bonito, abuelita Sí, Sammy Era muy lindo ¿Y qué puedo hacer yo cuando estoy triste? Mmm, a ver ¿Qué se te ocurre? Mmm, puedo Puedo ¡Ay! Puedo llamar a mi amiga Julie Sí ¿Y qué más? Mmm, puedo Hacer un dibujo para cuando nos volvamos a ver Claro ¿Y sabes qué ayuda mucho a que pase la tristeza? ¿Qué? Cantar y bailar ¡Cocó! Voy a cantar el baile de la gallina ¿Me acompañas, abuelita? Ven, ven, gallina Coco ¡Cantemos juntas! Cuando mi gallina se levanta Abre sus alas y canta ¡Cocorococó! ¡Cocococó! ¡Cocorococó! ¡Cocococó! Ahora tú, abuelita Uso mis brazos como alas Y picoteo por la sala ¡Como la gallina Corococó! ¡Como la gallina Corococó! ¡Cococó! ¡Qué linda canción! Así, cantando y bailando, me siento mucho mejor ¿La escuchamos todos juntos? ¡Sí! Voy a poner la canción ¡Cantemos juntas! ¡Cantemos! 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 Cuando mi gallina se levanta Abre sus alas y canta ¡Cantemos! 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 Se duerme, entierra su pico en sus plumas. Cocorococo, co-co-co-co, 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 co-co-co, adiós gallinita, adiós, hasta mañana, co-co-ro-co. Llegó el momento, aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para niños del nivel inicial. ¡Qué guagua! ¡Linda la historia de los abuelos de Sam y Denise! Sí, Camote, me encantó. Es verdad, todos estamos bajo el mismo cielo. Entonces, cuando extrañen a mis amiguitos, voy a mirar al cielo y les mandaré un mensaje así. Sí, Camote, creo que todos extrañamos muchas cosas. Y eso nos puede poner tristes, pero, ¿sabes? Hay algunas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. ¿Qué, Denise? ¿Qué cosa? Cuéntame, cuéntame. Primero, vamos a imaginar que tenemos un globo en nuestras manos. ¡Guau! ¿Un globo, Denise? ¿Un globo? Sí, y vamos a empezar a inflar ese globo. Y cada vez que respiramos y vamos inflando el globo, botamos esa tristeza. Eso que nos pone tristes. ¿Listos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya tengo mi globo aquí! ¡Y aquí! ¡Niños! ¡Niñas! ¿Tienen sus globos? ¡Sí! Entonces, respiramos profundo y botamos el aire lento en el globo. Y otra vez, respiramos profundo y botamos el aire lento dentro del globo. Y una vez más, respiramos profundo y botamos el aire lento dentro del globo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Denis! ¡Mi globo ya está casi lleno! A ver, entonces, ahora vamos a soltar ese globo imaginario y vamos a ver cómo sube, 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 sale por la ventana y se va lejos. ¡Guau! ¡Ahí se va mi globo! ¡Ahí se va! ¡Niños! ¡Soltaron sus globos! ¡Bien! Muy bien. Y lo último que vamos a hacer es imaginar que vemos ese globo arriba, muy lejos. Y le damos las gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¿Las gracias? Sí, Camote. Porque todas esas cosas que sentimos nos han enseñado también. Y ahora, somos más fuertes. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito, Denisse! Siempre me voy a acordar de esto. Y cada vez que me sienta triste, voy a inflar este globo y soltar toda mi tristeza. Sí, Camote. A mí me ayuda mucho. Y seguro que a los niños también. ¡Guau! ¡Voy a abrir la ventana y lo saco por aquí! ¡Adiós, Tristeza! ¡Adiós! En el programa de hoy aprendimos que en estos días que permanecemos en casa, podemos extrañar a personas o cosas que hacemos. Y eso es normal. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para sentirlos bien. Por ejemplo, podemos respirar, llamar a nuestros amigos, hacer un dibujo, cantar, bailar o hacer ejercicios para mover nuestro cuerpo y sacar la tristeza. Papá, mamá, adulto que acompañas al niño. Después del programa, te invitamos a hacer el ejercicio del globo imaginario para botar la tristeza. Hazlo con tu hijo, primero jugando. Y luego le puedes decir que cada vez que se ponga triste, puede hacer este ejercicio. No necesitamos siempre tener un globo. También lo podemos hacer con nuestra imaginación. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprenda en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Aprenda en casa!